Hace mucho tiempo que no me sentía Como de esa vez que te vi Un poquito de cardio pa' que más calorías Así fue como te conocí En persona te veía mucho mejor que en la foto No me importaría si al final salgo con el corazón Baby, tú tienes un perejito que me estaré bajando Lluve de temperatura Sabes que de hace tiempo Algo anda buscando Que le guste la aventura Un cuerpo perfecto No hay ningún defecto Por donde la mira está dura Baby, no tengo pruebas Y tampoco dudas Que viene de la altura Es que no sé de dónde saque esa ricura Del baile de su cintura Que yo exagero, tan bonito no aseguro Pero pa' to' mis males, baby, tú tienes la cura Me quito la envoltura pa' probar tu dulzura Pa' pase novia brura Hasta quítate la locura Hasta llegar a la luna O hasta que la piel se nos suma Tú tienes un perejito Que me estaré bajando Lluve de temperatura Sabes que de hace tiempo Algo anda buscando Que le guste la aventura Un cuerpo perfecto No hay ningún defecto Por donde la mira está dura Baby, no tengo pruebas Y tampoco dudas Que viene de la altura Y tampoco dudas ¿Qué es lo que está haciendo? Que me iré a la noche Y no hay ningún defecto Que le guste la ventura Saca de mi celular Tú tienes un perreíto que me está regalando Sube la temperatura Sabes que hace tiempo Algo ando buscando Que le guste la aventura Un cuerpo perfecto No hay ningún defecto Por donde la miras está dura Baby, no tengo pruebas Y tampoco dudas Que viene de la soltura Eso, eso, eso es lo vi Pa' que usen Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que usen Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que usen Tú tienes un perreíto que me está regalando Sube la temperatura Sabes que hace tiempo Algo ando buscando Que le guste la aventura ¡Suscríbete al canal!